Fernando Ramírez, presidente de Cobreloa. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarlo. Primero, ¿cómo se encuentra luego ya de una semana al frente de la presidencia? ¿Cómo encontró el club Casa Adentro? ¿Cómo fue recibido por quienes conforman hoy día Cobreloa? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Mira, primero que todo, bueno, saludalo a todos sus auditores. Bueno, esta primera semana ha sido bien ajetreada, con muchas cosas, sobre todo los primeros días en que tuvimos que nosotros impregnarnos de tanta información que se nos está entregando en este cambio de mando, por así llamarlo, donde tuvimos muy buena colaboración de parte del director de salientes en cuanto a la entrega de información que le estoy mencionando. Jornadas bastante extensas de reuniones, de todo esto que hoy día se necesita, porque tomar el mando del cuarto más grande de Chile deberán entender que no es nada fácil. Y sobre todo cuando hay tantos compromisos de por medio, se deben cumplir y no podemos dejar nada de lado. Así que en ese sentido ha sido una semana bien atareada, por así decirlo.